Sacaron esta foto, no sé de dónde, güey. Pero estos eran los lentes que utilizaba yo. ¿Y cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia su carita, no? Con los lentes. Y tienen esta foto, güey. Y por ahí la ponen. Por ahí la ponen en el pinche... En el Twitter sin contexto, güey.